Un monto de cerca de los 70 millones de pesos de inversión de apoyos para obras e infraestructura, Francisco Niño cerrará su ciclo de trabajo próximamente como coordinador de enlace legislativo de la diputada local del Distrito 18, Ángela Hernández. Hemos cerrado 2013, en lo que es el 2011, fueron 11 millones, 2012 llegamos casi a los 12, se rebasó por muy poco el 2011, y en 2013 no sabemos si vamos a rebasar porque hubo gestión muy importante, solamente la gestión del camino de Santa Úsula es una inversión fuertísima en pura gestión, y tenemos un anuncio bien importante que esperemos que también lo haga el Secretario de Salud, y una inversión fuertísima que la diputada pudo lograr para Romanta, se va a hacer ahí un centro de salud, y hay una inversión muy fuerte para este centro de salud, los premios de pesos de la Casa de Cultura, que ya también es un hecho, de verdad que el cierre del 2013 para nosotros en pura gestión estamos hablando de cerca de 50 millones de pesos. Sin embargo, a unos días de entregar este cargo, Paco Niño señaló que se sigue entregando apoyos y programas de salud en colonias y comunidades, los cuales se tienen programado cerrar el próximo 15 de noviembre, más sin embargo, tiene la preocupación de que no se entreguen apoyos etiquetados a las escuelas ante el paro magisterial. Bueno, estamos todavía con los programas de lo que es limpieza bucal, falta todavía unas comunidades que nos solicitaron la presencia de este programa, y creemos que lo vamos a cerrar aproximadamente por el día 15 de noviembre, y es cuando ya la diputada formalmente tiene que entregar, y el programa de juntos en las escuelas 2013 aún no se ha podido concretar por qué es un programa que requiere del inicio de clases. Entonces, eso ha impedido que entreguemos los recursos que algunas escuelas ya están autorizadas. Yo espero que en el próximo regreso a clases, en cuanto se dé, inmediatamente estamos entregando los recursos que ya están etiquetados para algunas escuelas del municipio. Por último, anunció Francisco Niño, que al dejar el cargo de enlace legislativo, ya existen ofertas políticas y de trabajo para incorporarse en alguna área de alguna dependencia, tanto del gobierno estatal como federal. Sin embargo, lo está analizando porque desde el cargo que ocupe, seguirá ayudando a la gente de esta zona de la cuenca del Papaloapan. Pues hay algunas invitaciones para formar parte de algunos grupos políticos, hay algunas invitaciones también para ser parte de la presión administrativa del gobierno, pero aún no hemos decidido qué es lo que vamos a hacer. Sin duda tendremos que seguir en algo que tenga que ver con lo político, nos gusta mucho la presión de servir, nos hemos acostumbrado a hacerlo, y creo que deberemos, sin duda, el camino que vayamos a elegir va a tener que ver mucho con esto, no sé, te digo que hay algunas invitaciones, no sé, no he decidido, me gustaría ya hacerlo a finales de noviembre, que es cuando ya vamos a entregar, para que yo decida cuál va a ser el camino que más nos convenga, lógicamente. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.